y construyendo ese muro eso cuando cuando lo hicieron cuando empezó a ver todo este problema desde 2015 en el 2015 a mediados 2015 iniciando 2016 cuando nos damos cuenta que ya hay papeles y es cuando empezamos a moverlo claro y desde entonces está el problema judicial están ustedes peleando la posesión de la propiedad es cuando estalló en celestú y ahí en celestú entonces ya hablan se empieza a dar cuenta que también en silam bravo hubo esta esta mafia costera entonces hablan citan a casi los 15 15 a 20 afectados los citan a gobernación con el gobernador en ese volando zapata está julio garrido que en ese entonces él dice que se les va a devolver no se preocupe no vaya a estallar esto en silam bravo como pasó en celestú se les va a devolver y los vamos a poner los envuelven engañando con puras palabras y luego en realidad no hicieron nada hasta el día de hoy pero entonces en celestú es la misma persona ese es la misma empresa que es de este candidato de el verde y de morena como se llama mario peraza mario peraza ya nada más o sea si aquí todo era de lo es una hazaña por eso decimos que esa gente ya por eso digo que esa gente es una hazaña es una maldad que barro de madera no tiene ningún poquito de material todo era madera y eso te digo es un valor sentimiento es un amigo de un papá que antes que muera que era carpintero se lo se lo hizo y como usted dice había resistido a dos huracanes pero no resistió a esta mafia costera este grupo de personas que me decían los nombres de estas personas que son de tamaulipas pero están viviendo en mérida se llama mirna arellano zárate al señor se llama eduardo bueno está bien entonces esto ocurrió el domingo la mañana ajá pensaban que no alguien lo iba a ver pero como nosotros tenemos todos los vecinos sí claro cuando vieron esto los vecinos lo grabaron sí señor lo grabaron y nos avisaron rápidamente nosotros como pudimos en 10 minutos ya estaban acá ustedes viven aquí en silam entonces al llegar ellos ya lo que querían bueno el otro muchacho llegó y cuando llegaron directo en las cuales vámonos vámonos como seis con sus con sus motosierras como un grupo de choque son unos muchachos que los contrataron en mérida y vinieron con sus ciegas y eran a que si nosotros nos metíamos a lo que haya claro a golpear agredir la verdad tenía al señor que dirigía eso el marido tenía dos guardaespaldas a sus lados además cuidándolos porque sabe acá la verdad nadie es capaz de agredir a uno acá todos nosotros los yucatecos somos pacíficos gente extraña para hacer esta clase entonces esto ocurrió el domingo ustedes llegan y entonces logran interceptarlos y llega la fuerza pública antes ellos nos tenían cerrado para no entrar con la camioneta cuando nosotros llegamos con la camioneta no podemos entrar ya tienen cruzado la camioneta y están ellos trabajando aquí con otro la camioneta entonces qué es lo que pasó qué es lo que pasó que nosotros les llegamos entonces le puse la camioneta en frente de ellos claro ya no pudieron salir abrimos este hablamos de la juventud pública porque sabe la juventud sabe que este problema sabe que de cierto punto que tenemos una denuncia nos tienen denunciado ellos a ellos tenemos denunciado también y claro ustedes tienen viviendo aquí cuántos años señor? toda la vida este muchacho vive acá 35 nosotros la verdad no estamos diario acá pero este muchacho está aquí vive claro para que vive porque pero su familia tenía este terreno desde cuándo? más de 40 años entonces cuando viene la jueza y ve la jueza dice señora usted compró en su... dice en su... el que compró un documento en un terreno baldío dice veo los cocos no creo que tenga 5 años veo esta casa no creo que tenga entonces eso se desesperó nosotros pensamos que eso se desesperó esta señora y dirá como siempre eso dicen que hay una cabaña y hay una cabaña en detrás decidió destruirla mejor destruyó porque ya habíamos pensado que tal vez la quería quemar podría ser que decir si en una de esas claro si podía quemarlo y nadie se va a dar cuenta en cambio esto como nosotros los domingos si definitivamente 10, 11 ya estamos acá entonces decíamos que cuando vengamos vengamos es que pensaba ella que cuando vengamos veíamos esto y íbamos a decir ¡guay quien lo quemó! o quien lo destruyó entonces como no en cambio como te digo hay gente que estaba en la playa pescando y lo vieron entonces ellos nos avisaron gente que estaba en la playa pescando y nos avisaron que pasa en su cabaña de Don Goyito y ahí se ven los cortes netos con sierra si claro lo que vieron es destruir y botaron cuidado señor con los clavos pues quieren apoderarse de este predio pero además hay otros predios que ellos están peleando también los de los vecinos no, no de aquí son otros por ahí hay otros por ahí son varios están situados en varios lugares creemos que cuando lo hizo este hay más de 1 hectárea este no se tocó ¿por qué no se tocó? ¿por qué no se vendió? más atrás se vendieron otros buscaba a las personas que estaban allegados a ellos a las autoridades no los tocaba este no se tocó los que pensaron pero este si no está maldío es más maldío ese que este pero ¿por qué pasó? ¿por qué? porque estaba bonito tiene una playa regular que hay que por acá para que no se resta regular la playa el otro lado está muy pedregoso está muy hielo entiendo y aquí tenía unas unas cerutas también de tierra todo estaba completamente cerrado aquí con alambre de cubas aquí con unas marengas ¿cómo se llaman? sí con unas marengas entonces los que a ellos contrataron para velador ahí sí lo fueron quitando lo fueron quitando para leña para leña cuando veíamos era uno, dos pero él es mi papá es noble decía pobre sea una pareja y así se nos fue yendo y cuando vimos ya no hay nada primero se robaron el pinaco después se robaron hasta el pasillo hasta la taza se robaron qué barba y qué le dicen qué les dicen las autoridades a este respecto pues prácticamente metimos el martes las denuncias hay denuncias a la fiscalía a la fiscalía ajá no pensaron que es un candidato normal no, no, por la cubrebocas y tenía su sombrero dicen no lo percibimos claro ya luego cuando grabó es cuando quitó el sombrero ya no hay nadie exacto la marina estaba a los dedos la marina ni los conocen entonces por eso que pensamos que el orquestado es Mario Pedaza en ese tiempo porque él es el directamente él él estaba de director del catastro director del catastro del gobierno del estado de Yucatán fue el de Ureli él fue uno de los ¿cómo se llama? uno de los contadores que hizo fundaron esa esa empresa esa empresa nomás terminaron de vender todo desapareció además desapareció desaparecido y se lo dice lo dice en el vídeo que te mandé Ureli yo lo formé yo lo formé no sé si después checas el vídeo ese no lo he visto yo lo formé yo lo formé y así como lo formé se destruyó ya no hay así que ni me vamos a buscar nada porque realmente no hay nada comprendo este es uno de los señores afectados también buenas tardes mucho gusto es uno de los afectados que este ¿dónde está ese terreno? está lejito pero allí también lo mismo ¿no? a usted que le está pasando señor? bueno más bien allá conmigo no han llegado pero al lado sí al lado sí hicieron lo mismo bueno supuestamente hay otra factura supuestamente hay una factura hay una escritura o sea también con documentos falsos ya vendieron a otras personas ese terreno exactamente pero él pues no se ha movido de allá no yo no me he movido constantemente estoy allá y nadie más bien nadie no ha entrado allá ya se vendió ni él sabe quién es el nombre sí no se sabe en verdad no pero usted también ya ha denunciado esto está todo en estamos en en la lucha judicial ¿tú viste la denuncia que se hizo ayer en la fiscalía cuando fue el Noé? ¿no fuiste? con Huachup sí fui ¿sabes qué pasa? sí iba a denunciar pero como tal el terreno a nombre de mis hijos no pude no procedió ¿por qué? porque está a nombre de mis hijos ellos tienen que ir él más está apoyado porque sabe que es de usted exactamente claro sí ya estaba yo en la mesa para ya Don Shufi también es otro Don Shufi es otro porque Don Shufi eso tiene más documentos pero usted en medio viene del extranjero él tiene muchos documentos él lo tiene todo tiene más documentación él por peor pero hoy viene del extranjero su hermano y lo tuvo que ir a buscar si se fue a Mérida el otro también está en medio es que sí hay muchos casos acá ¿cuántas personas afectadas de SILAM? como 15 ¿cuántas son ustedes? nosotros somos somos como 9 9 o 10 pero más los demás que están del otro lado que han vendido sus predios y ustedes ni siquiera se habían enterado nada no sabíamos nada obviamente nunca les dieron dinero nada o sea los vendieron por su cuenta y ni siquiera se sabe quiénes son los dueños los dueños los supuestos nuevos dueños este señor este Shiu dice que tiene hasta la tiene el decreto son terrenos nacionales es que no se puede hasta cierto punto yo quise lo que mostré a la noche quise este legalizarlo pero me dieron si se legaliza lo más que tienes que hacer unos trámites que son un poco costosos un poco costosos y este y la verdad pues allá nos paramos nomás logró venir la este logró venir este el este el que hace el este el que hace el este el vecino los planos hizo todos los planos el terreno las vecinas y todo hasta allá lo que tengo lo comprendo señor gracias gracias